Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y agradezco mucho a la compañía. Bienvenidos a esta nueva edición de El Análisis, esta producción de Radio y Televisión Martí, dedicada a incentivar el encuentro de diferentes opiniones sobre el amplio espectro de la política de Estados Unidos, sobre todo rumbo a las elecciones del próximo noviembre. Hoy les traemos una segunda entrega de una entrevista que realizamos a dos personas que admiro y respeto muchísimo, como profesionales y como seres humanos. Ellos son los cubanos Jordanis Ugaz, campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, y el también cubano Andrés Alburquerque, destacado analista político. A continuación, esta conversación que tuve el honor de compartir con ellos. Tanto personas en la calle como analistas políticos públicamente han tildado a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, que fue electo hace cuatro años por el pueblo americano en las elecciones como siempre se hicieron en este país, pero lo han tildado de dictador. ¿Bajo qué base o sobre qué base están estas personas fomentando esta afirmación? Andrés. Bueno, es evidente que Donald Trump tiene su carácter, es evidente que es autoritario, es evidente que es hiperbólico al hablar. Yo le he dicho muchas veces, además lo digo sin el menor reparo, porque él trabaja para mí, yo no trabajo para él, que sea claro. Que es como tiene que ser. Que es como tiene que ser. Yo tengo que tener la libertad de criticar a quien sea. A mi familia, a mis amigos y a todos. Ahora, para que él pueda ser dictador, tiene que minar los cimientos de nuestra sociedad. Él podrá ser autoritario, enérgico, hiperbólico, el hablar narcisista. Díganme ustedes qué político no es narcisista, por Dios, para yo hacerle el monumento, porque no conozco, porque más narcisista que Bill Clinton y Barack Obama no existe en este mundo. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. Sus rasgos de personalidad, que te puedan gustar o no, no logran mellar la sólida estructura de los Estados Unidos de América. Sin embargo, al otro lado del pensamiento político y de la persuasión, yo veo intentos por minar la Corte Suprema, PAC de Corts, es decir, poner más jueces para diluir el juicio. Veo intentos por minar la policía. Veo intentos por cambiar estructuras, bajar puentes, no reconocer ciertos héroes si tenían ciertos defectos. Entonces, el que está arremetiendo contra americana no es Donald Trump. Yo quiero que me digan cómo te puedes convertir en dictador si no cambias nada, cuando el que quiere cambiar es el otro que tiene un disfraz de palomita, pero sabemos que es un halcón. Dime, Jordanes. Bueno, yo no soy trompista, hay cosas del presidente que no me gustan, muchas cosas que no me gustan, sobre todo de esa forma así. Pero yo siento que hay dos bandos. Está Donald Trump, el presidente. Bueno, decir que el presidente de un dictador está totalmente fuera de la realidad, porque no hay indicios. Las instituciones están ahí fuertes cada día, no hay indicios. Ok, pero siento que hay dos bandos, el presidente Donald Trump y el otro bando. Los que odian al presidente son los mismos que odian la policía, son los mismos que apoyan los hackeos y la delincuencia, son los mismos que quieren convertirle a este país en un tercer mundista. Son ese mismo bando que odia al presidente. Entonces, para mí la decisión es fácil. Entre el presidente y todos los que odian, aunque el presidente a mí no me gusta, ahora mismo habló de General Mati, no me gustan esas cosas. Eso me dio, coño, ¿por qué hace eso? ¿Por qué tiene la boca tan grande? Y ya dijo que el general estaba sobrevaluado. A mí me duele eso, porque eso ahí apoya a los militares. Pero entre el presidente y todos los que odian al presidente, que odian la policía, que odian, que apoyan los hackeos, la protesta, que no son protestas, son saqueos y delincuencias, que quieren convertir a este país en lo que nosotros dejamos atrás. Para mí la decisión es sencilla, la ley y el orden. Es bien sencilla la decisión. Ahora, Andrés, dijiste que Donald Trump puede ser autoritario. Yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre tener un carácter autoritario y ser lo que tantos han dicho con tanta propiedad, que es lo que me preocupa a mí realmente? Porque digo, quiero, o sea, quiero hechos reales que me muestren realidades que dicen que Donald Trump es un dictador. ¿Cuál es la diferencia? Mira, tiene que ser autoritario porque es un empresario exitoso. Aunque tenga dos quiebras y todo, que siempre le sacan las dos quiebras. Sí, pero el cheque siempre lo ha firmado por la parte de adelante. Mientras Obama y Clinton jamás firmaron un cheque por la parte de adelante, lo único que han hecho es cobrarlo. Pero bueno, hecha esa aclaración. Claro que es autoritario porque es una persona que está acostumbrada a mandar. Muchos de nosotros tenemos rasgos autoritarios. Entonces yo no tengo ningún... ¿Qué narcisista le gusta ser el primero? Es verdad. Cuando Trump se mira en un espejo es como el gato argentino que se mira en un espejo y lo que ve es un tigre. Ok, mira, que sí, que no tengo... A mí tampoco, mira, tampoco me gustó como habló de Matisse. Por un problema de forma. A lo mejor tiene hasta razón en lo que cuenta, pero es un problema de forma. Pero es que uno no elige un presidente para ir a tomar cervezas con él, para practicar en el campo de tiro, para compartir novias, ni para tener sexo. Eso no es un dating site. Uno escoge un presidente para resolver un problema concreto. Yo llamo a Mariano Rivera para que me cierre el juego, no para que se case con mi hija, no para que me limpie el jardín. Entonces, si lo que estamos buscando es un premio de simpatía, claro que Trump no es la persona, pero a mí me han dicho que estas elecciones son para escoger el tipo que tiene que mandar al ejército a responder cuando hay un problema, que tiene que fajarse por la economía que tiene. Entonces, no me importa, preferiría que fuera un poquito más palatable, pero es que no puedes tener todo lo que quieras. Bueno, le quiero dar otros cuatro años, solamente cuatro, y después que venga otro y que trate de hacerlo mejor. Y esa es la democracia. Claro que sí, así es. Ahora, dentro de los inmigrantes como nosotros, ¿qué creen ustedes que ocurrirá dentro del voto de los inmigrantes? ¿Votarán por Joe Biden o por Donald Trump en noviembre, George Dennis? Posiblemente en la meditación de Obama, los primeros cuatro años, posiblemente deportaron más inmigrantes y más latinos que en estos cuatro años de Trump. No he revisado bien, pero posiblemente. Pienso que muchas cosas que se han dicho no se han hecho. Trump en el 2016 ganó, el voto latino tuvo un buen porciento, y pienso que este porciento, este 2020 va a tener un buen porciento también. Por supuesto que sí. Cuando yo pregunto hacia quién se inclinarán, hablo en términos mayoritariamente, porque obviamente los latinos también están divididos entre republicanos y demócratas. Pero en este año específicamente, bueno, pues mayoritariamente, ¿cómo creen que se va a mover el voto del inmigrante? Bueno, y el latino específicamente, Andrés. Yo creo que a excepción de la Florida, donde Biden está pasando mucho trabajo, ya lo vi poniendo despacito, y tú dices, dime qué cosa tan grande. Despacito de Luis Fonsi. Pero eso te demuestra, y esto no es un problema demócrata, es la arrogancia del poder. Es igual que cuando Obama fue a Cuba, Cuba, qué bola. ¿Alguien le puede enseñar a ese señor que nosotros tenemos una Gertrudis Gómez de Avellaneda, que nosotros tenemos escritores de, tenemos un Gastón Vaquero, tenemos un Lezama Lima. ¿Cómo tú me vas a decir a mí Cuba, qué bola? Mi abuela nunca dijo qué bola. Mis abuelos nunca dijeron qué bola. Pero, pero, ok, eso lo comete Obama, Biden lo comete también, se ha cometido también a derecha, es subestimar al otro, desgraciadamente ocurre mucho. Yo pienso que salvo la Florida, donde tiene bastante posibilidad de Trump, de ganar el voto hispano, en el resto del país, desgraciadamente no va a ser así, aunque posiblemente sea el republicano, el primero o el segundo que más votos obtuvo. Es decir, digamos que en sentido nacional, federal, yo creo que la votación del hispano no va a ser como esperan los demócratas, porque esperaba que fuera 90 a 10, y yo creo que va a estar en 60 a 40, me parece, más allá de la Florida, donde él pudiera incluso ganar el voto hispano. ¿Qué creen ustedes, desde su punto de vista personal, y viendo el panorama, que ocurrirá específicamente en noviembre? ¿Trump o Biden? ¿Republicano o demócrata? Jordani. Bueno, cuando, como tal, el país está muy dividido, mucha gente, cuando hablan de racismo, yendo a una pregunta para atrás que usted hizo, Biden lleva 47 años en el poder, y tú llevas solamente 3 años. O sea, ¿cómo Biden va a ser la solución al racismo si lleva más años, lleva 47 años en la institución? Pienso que esto va a ganar de nuevo. Pienso que el presidente va a tener 4 años más, y pienso que aunque la encuesta tenga, lo den abajo, mucha gente que apoya al presidente no lo dice por pena, por miedo, a que lo cuestione, y van a votar por ver la final, como pasó en el 2016, que estaba como 20 puntos abajo de filar, y ahora está igual, pero pienso que el presidente va a tener 4 años más. ¿Qué crees tú, Andrés? Mira, hasta que llegó la pandemia, estaba sembrado, como se dice en buen cubano, estaba sembrado el hombre, una economía por el cielo, todos los parámetros positivos, estaba sembrado. Después de la pandemia, y de todas estas cosas que han ocurrido, se le ha hecho muy difícil, pero yo tengo todavía la esperanza de que con buen trabajo, logre salir electo de nuevo, sobre todo, después de estos dos tratados de paz, ya mucha gente que le echaba con el rayo, se está midiendo para hablar. Tengo el temor, de que la izquierda, no reconozca el resultado, ese es mi gran temor, más que una derrota, le temo a una resistencia, a no acatar el voto soberano, y eso sería terrible. ¿Por qué terrible? O sea, obviamente sería terrible, pero explícanos rápidamente qué podría pasar. El problema es que si ellos dicen que no aceptan y la gente que recibe dinero del hombre del apellido Magniar, no quiero decir nada para que no me vayan a pasar una demanda, pero la gente que recibe dinero de esto, están tan organizados como estuvieron ahora y pasan otros 100 días de destrozos, pueden desestabilizar el país. Ahí tiene que haber una posición durísima por parte de las autoridades y que el Partido Demócatra se desentienda de eso, pero es que el Partido Demócatra no parece tener intención de desentenderse del terrorismo doméstico, que es lo que está ocurriendo, y eso me preocupa porque tarde o temprano nuestros amigos que le faltan los dientes de ahí, de South Carolina para arriba, y que tienen 10 armas por persona, se van a llenar la cachimba y se van a tirar a la calle también. Y son mayores. Hay que tratar de evitar. Entonces, estamos hablando de enfrentamientos entre civiles que puede ser muy peligroso, puede ser desestabilizante totalmente para este país. Un riesgo que no, que quisiera que no ocurriera, porque además nos va a mandar para atrás años. Cuando salen a flor los odios y las bajas pasiones, nadie gana. No habría victoria para uno y para otro, sería un desastre. Entonces, es importante que estemos vigilantes, que vayamos a votar nada por correo, ir a votar. Cualquier cosa, voto anticipado. Respetando la distancia y todo, pero voto anticipado. Estar seguro, movilizar el voto y vigilar que no nos quieran ganar por la fuerza. ¿Qué dices, Jordánis? No, escuchando a Andrés, me puso, he aprendido mucho con Andrés, siempre lo escucho y ahora estaba hablando junto con él aquí, la verdad, me ha puesto, como casi un reto estar hablando aquí con Andrés. Pienso lo mismo, pero hay que tener mucho cuidado, siempre digo, porque pienso que es un país que ha mantenido su democracia por 240 años ya y lo más importante es que todo sea bien, que el ganador sea el ganador y que se mantenga la paz. Que se mantenga la paz. ¿Por qué creen, hablábamos de eso, ¿por qué creen que hay miedo en estos últimos tiempos de decir que se apoya a Donald Trump? De que algunas personas sientan el miedo de decir que apoyan al presidente Trump. Comienzo yo, comienzo yo. Sí, adelante. Como le digo, lo del fascismo que es institucional. Yo me le pongo a mi caso especial, en mi caso, yo tengo una compañía afroamericana, la mayor base de mi afán es afroamericana. Yo voy a Twitter y cuando pongo cualquier cosa, como que soy rápido, me atacan. Ellos sienten, los afroamericanos sienten de que, mucho, la mayoría de que Donald Trump significa el fascismo y que entonces va a ir al baile y se va a acabar el fascismo de momento. Es lo que yo veo cuando veo los basquebolistas en la NBA haciendo, haciendo, como, suspendiendo juego y haciendo complot. Piensan que, como que cualquiera lo ve, que no sabe y dice, el presidente es fascista, por eso es, por eso un policía mató a un afroamericano y por eso pasa esto y eso ha existido toda la vida y tú llevas tres años y medio ahí y Biden llevaba por 27. O sea, ¿cómo es posible? Y ahí, por eso siento que ellos, los afroamericanos, muchos sienten eso, que fascismo de momento es por el presidente que tenemos. ¿Qué dices, Andrés? Karen, yo pienso y lo digo siempre que los afroamericanos y la gente que tenemos el color oscuro, las minorías, incluso hispanos, estamos desperdiciando una oportunidad dorada en este momento de empujar la agenda a nuestro favor y nos estamos dejando manipular por la chusma izquierdista y de todo tipo. Esto es algo que nos puede llevar a pagar un precio muy alto porque te lo voy a decir claro, ha llegado el momento en los Estados Unidos que ser blanco se ha convertido en un problema, una liability como se dice en inglés. ¿Qué quieres decir específicamente? Es que eso no es justo. Desde que empezamos a luchar, empezamos a luchar porque todos tuviéramos un lugar en la mesa. Entonces, se suponía, en teoría, este es un país donde los blancos siempre tuvieron, en teoría, porque tampoco es así, el lugar a la mesa y los negros no lo tenían. Poco a poco los negros nos hemos ido integrando. El objetivo y por lo que hay es que luchar es porque cada vez más negros y minorías tengan un lugar en la mesa, pero jamás puede ser patear al blanco fuera de la mesa porque no hay suficiente gloria en la historia de los Estados Unidos si no se tiene en cuenta al hombre blanco que tiene desarrollos en la tecnología, en la ciencia y sobre todo una muestra de compasión infinita al acoger a millones de emigrados. No vamos a cambiar la historia en tres días porque ahora ser negro sea cool, porque cuando era duro era ese americano el que estaba al lado mío, era ese americano blanco el que marchó junto a Matthew y nos ayudó y nos ayudó a que George Dennis y yo no tuviéramos que ir en la parte de atrás del bus o nos estamos olvidando de eso ahora. Pero además, mira, ¿por qué hay que todavía a estas alturas tener diferencias si somos negros o blancos? Que sea por meritocracia, por lo que cada cual merece, que se le den oportunidades por igual a todos pero no por el color de la piel. Pregúntale a esta gente, pregúntale a la chumba por qué. Hay que preguntarle a Biden que escogió una mujer y no dijo no, el vicepresidente tiene que ser voy a coger la mejor opción, voy a no, escogió a una mujer porque estos tiempos son así, estos tiempos son un tiempo perfectamente político, creo que la frase una frase que y todo tiene que ser así, Biden no voy a coger una mujer y ya no importa que un hombre sea mejor, que un hombre sea más más capacitado por el puesto, estamos en ese tiempo que estamos. Ahora, se dice mucho que, y lo dicen por ahí bueno, varias personas, entre ellos analistas, yo estoy repitiendo lo que he escuchado que se ha dicho, no es que lo estoy diciendo yo, pero se ha dicho que debido a que ya Biden está mayor, pues él va a estar siendo manipulado por otros factores del partido demócrata que no son precisamente él. ¿Qué puedes decir, Andrés? Bueno, mira, en realidad los grupos de intereses siempre han existido y los presidentes no han sido más que una figura que nos ponen ahí para representar a un cierto grupo de poder. Vamos a hablar claro, ha ocurrido con todo, después los hay más carismáticos, menos carismáticos, correcto, pero, pero, esto pasó con Reagan, pero todo el mundo sabía que el grupo de poder que estaba detrás de Reagan era más o menos como él, es decir, halcón contra la guerra, pero si había que hacerla, llegar y arrasar. Llegó a Granada y en 48 horas resolvió contra el comunismo a muerte, llevar a la bancarrota a la ex Unión Soviética. Entonces, tú dices, bueno, tiene grupos de intereses, pero tú sabes, por la etiqueta que tiene Ronald Reagan, tú sabes cuál es el grupo que representa. El problema es que la etiqueta de Biden dice moderado y todos sabemos que lo que está atrás es la morralla, como se dice en el cubano actual, de gente extremista y el hecho de que él no condene la violencia con la suficiente energía y que haya esperado 90 días para condenar por primera vez la violencia solo porque Cuomo y Don Lemon de CNN le dijeron, oye, está resbalando en las encuestas. Entonces salió, se arrastró saliendo del sótano y salió a la calle a decir que condenaba la violencia, pero en un modo totalmente hipócrita, porque lo que tenía que haber dicho es estoy en contra de Trump, pero en este momento soy americano como él y voy a ir a la Casa Blanca a ponerme a sus órdenes para lo que necesite para acabar con la violencia. Esto hubiera sido una postura gallarda. No, él está utilizando la violencia porque piensa que mina a Trump. Es un gambito muy arriesgado y lo están jugando. Entonces tú no sabes cuando tú votas por Biden por qué estás votando, porque él te dice un día que va a levantar la economía, pero después te dice que va a aumentar los impuestos. Entonces yo quiero que tú me digas cómo tú puedes traer las fábricas de China si tú le aumentas al fabricante los impuestos. No hay que ser muy inteligente ni haber ido a Yale ni Harvard para saber que son inversamente proporcional. Él dice que resuelve la pandemia, pero las cosas se van a seguir haciendo en China. Que es racista romper los vuelos de China, que era una locura lo de Trump de regresar los trabajos, pero ahora dice que va a ser fuerte con China. Entonces, ¿cuál es el Joe Biden de verdad? ¿El que habló antier, el que habló ayer o el que va a hablar mañana? ¿Qué dices, Jordanis? Biden sí tiene un señor 77 años, creo que en las elecciones va a cumplir 78 o un mes después, algo así. Es bastante para un país tan grande como este y un país tan dividido. Es bien difícil, la verdad, los demócratas que escogieron a Biden pienso que alguna de las mejores opciones debía haber. Es un país de 350 millones, el presidente tiene 74, aunque está está bien enérgico y el candidato va a cumplir 78 o algo así. La verdad que pienso que la energía le va a faltar y pienso que eso va a ser un problema. Eso va a ser, aunque dijo que iba a estar cuatro años solamente, pienso que eso va a ser un problema. Mucha gente dice, he escuchado mucho que Kamala es la que va a dirigir el país, que va a ser presidente Biden, pero Kamala es la vicepresidenta. ¿Qué crees tú si eso ocurre, Jordanis? Si es Kamala la que dirige el país. Bueno, pienso que es fatal porque las personas van a elegir, están eligiendo a Biden, no están eligiendo a la vicepresidente. Pienso que es un país de mucha mente brillante, de mucha persona inteligente, mucha gente capaz para elegir un presidente de 78 años y que ese día que la vicepresidente va a dirigir. Pienso que es algo que este país merece algo mejor. ¿Qué crees tú de Kamala, Andrés? De Kamala Harris. Es otro camaleón. Ella se la da de pro, que ella es la que va a resolver el problema de los negros en este país, pero tú lo sabes, cuando ella fue fiscal general de California, ella metía preso a los negros por cogerlo con un pitillo de marihuana para después confesar en un programa de radio que ella había fumado marihuana. Entonces, con esta gente tú te tienes que preguntar cuál es la verdad, lo que dijeron ayer o lo que dicen hoy. Tú sabes lo que es que ella mete preso a media población afroamericana por un pitillo de marihuana y después decir que ella también la consumió. Entonces, tú dices, ¿cuáles son los patrones morales de esta persona? Tú puedes pensar como quieras, pero por lo menos es coherente. Además, sus posiciones son extremas y ella no me ha mostrado a mí ningún tipo de plan comprehensive, como se dice en inglés, un plan integral y articulado sobre la economía. Ella no me ha hablado de eso. Ella promete, promete, y te digo una cosa, si lo que van a hacer los demócratas es convertir a todos los Estados Unidos en lo que es California en este momento, recoge y nos vamos. Lo que quiere decir que en todas las ciudades americanas la gente va a estar orinando y defecando por la calle, viviendo en tiendas de campaña en plena calle y el coronavirus entonces no se irá nunca porque esos son focos infecciosos. El problema, Andrés, es si perdemos este país, ¿para dónde nos vamos? Hay que morirse aquí. Hay que morirse. Este país no se puede perder. Rodilla en tierra y que sea lo que Dios quiera. ¿Crees tú que hay o no racismo sistémico en Estados Unidos, racismo institucionalizado? Pienso que no. No, pienso que no. Pienso que aquí el racismo tenga el corazón de la persona en la cabeza de la persona. Eso no se le puede quitarle a la persona, no puede arrancarle el corazón, no puede arrancarle la cabeza. Cada persona piensa como desee, cada persona individual. Racismo institucional es imposible que exista. Si no Obama nunca hubiera llegado a ser presidente, si no un gobernador nunca hubiera llegado a ser gobernador, un jefe de la policía. Hay generales de cuatro estrellas como Colin Powell, con Lisa Rice, secretaria de Estado. Es imposible porque esa gente no lo eligió un afroamericano porque ellos no pueden, lo eligió el país completo. Y así, yo también le decía que mucha gente piensa hoy en día que el racismo es por el presidente. Yo tengo una compañía afroamericana, todos los afroamericanos los mejores están ahí. Y en Twitter yo voy y pongo algo así y rápido me atacan. Cuando pasó lo del señor Floyd, que puse que la policía no es racista. Hay alguna policía es racista y abusador pero la policía en general eso fue la ofensa fueron de cientos de cientos de cientos de miles. Pero es la verdad y yo estoy con la verdad siempre. Ahora, por estar con esa verdad que tú dices que siempre lo manifiestas públicamente y es admirable lo que haces realmente pero ¿has tenido problemas en tu profesión en este país? Gracias a Dios o no estamos en la libertad claro, he tenido muchas veces quiero poner cosas y tengo que muchas veces me aguanto todo pero sí tengo la libertad para activirle en Twitter como que y la gente que viene y ofende o cuestiona son gente individual mi compañía como tal nunca me ha llamado a llamarme la atención nunca me ha y el dueño de mi compañía es un afroamericano y nunca me han me han molestado ni me han como que mi libertad me la han me la han cuestionado nunca las personas que lo hacen son personas individual lamentablemente no hay tiempo para más amigos pero antes quiero preguntarles a cada uno de ustedes algo específico Jordanis a ti quiero por favor pedirte que le envíes un mensaje a los deportistas cubanos los que están en Cuba como estuviste tú en algún momento y hoy eres campeón del mundo ¿qué mensaje les envías? Bueno, es una pregunta especial una pregunta bastante especial para mí nosotros los cubanos los deportistas nacemos con un techo que nos lo puso un hombre que nos lo puso un sistema pero uno no puede dejar nunca el día de mañana yo lo voy a decir a mi hijo mira yo nací que me quedé en un país comunista pero nunca permití que ningún hombre me pusiera un techo en mi vida yo quise volar el acto no volar lo que una persona un sistema quería y esa es mi vida yo nací en un país un país comunista en un sistema pero llegó un momento y dije no, yo quiero quiero ir a los grandes probablemente a los mejores intentarlo se dé o no se dé intentarlo en la vida y ese es el mensaje que tengo para mi hijo y mi hijo va a estar orgulloso de mí cuando yo leí a mí yo fui un campeón porque me quise ser un hombre libre y eso es todo en la vida libertad y oportunidades que son los derechos elementales de cualquier ciudadano y eso es algo que yo siempre les envío el mensaje a los cubanos en la isla que yo vivía ya sé lo que se siente sé lo que se piensa y pues por eso les recuerdo todo el tiempo que tienen derechos derechos por el simple hecho de haber nacido nadie puede ponernos una bota encima nadie Andrés este país dos cosas hombre libre y campeón del mundo exactamente que oye que grande felicidades bueno Andrés mi querido Andrés un mensaje tú como cubano como cubano americano que somos ahora también gracias a Dios en este gran país un mensaje a los cubanos en la isla en general y también a los cubanos que en noviembre van a votar aquí en Estados Unidos porque los cubanos que llegamos y después nos hacemos ciudadanos tenemos ese derecho a votar libremente en este país a los cubanos de la isla que parece una frase manida pero a aquello le queda poco que se cuiden mucho que se informen lo más que puedan que en lugar de usar el tiempo que tienen aquellos que tienen el privilegio de tener tiempo para navegar en internet que traten de informarse lo más posible que no se desalienten ante las divisiones y ante las dificultades que estamos mucho más cerca que antes y que sobre todo que no debemos avergonzarnos de soñar no tenemos por qué escondernos para decir aquello se está cayendo no si se tiene que esconder de la policía hágalo pero no se esconda de sí mismo lo más importante para un ser humano es que bien queda consigo mismo cada vez que se acuesta a dormir para los cubanos de aquí los cubanos americanos mi gente mi familia yo no soy quien para decirle por qué tiene que votar y no pretendo tener ese rol lo que sí le puedo aconsejar es que antes de emitir ese voto que es dramático y es definitorio y definitivo piensen bien qué es lo que queremos para los Estados Unidos para nosotros dentro de esta comunidad y para el futuro de Cuba piénsenlo bien porque los contrastes y las dos posiciones nunca han sido más opuestas y más en las antípodas de la situación es decir depende en parte de nosotros utilicemos ese privilegio y votemos el día 3 de noviembre por lo que creemos que sea mejor para Estados Unidos para Cuba y en última instancia para Occidente y para el mundo muchísimas gracias a los dos y que pronto podamos tener más programas como este si puede ser en persona mejor y también que pronto sea en Cuba Libre nosotros cubanos que no dejamos de serlo en Cuba Libre programas como este libremente hablando de todos los temas en libertad gracias gracias a los dos por la inteligencia por la humanidad gracias por la inteligencia la humanidad y también por mantenerse al tanto de lo que son los problemas reales que todos somos responsables de que por lo menos denunciarlos y decir las realidades que ocurren en el mundo bueno amigos y muchísimas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos de verdad que ojalá que pronto podamos estar todos en Cuba Libre pues transmitiendo toda la información sin censura que es lo que merecemos muchas gracias y será hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!